Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bueno ya no me fío porque me he quedado sin batería en el micrófono. El trípode lo tengo apoyado en una caja, lo único que ya la voy a tener que comprar uno, voy a tener que pedirlo para los reyes. Va a ser que lo tengo que pedir ya porque no puedo tampoco estar grabando y quizás esta perspectiva no sea la mejor, pero bueno, era como un poco al principio los vídeos que utilizaba apoyándonos el móvil, porque utilizo móviles en caja y demás. Así que como al principio, volvemos al principio, en fin, un desastre. Espero que salga bien el vídeo y se pueda grabar y se escuche bien el audio. Parece que el pilotito está en verde, así que bueno, va bien la cosa. Bueno, a lo que íbamos. Una alternativa fresca y económica en el invierno, ¿por qué? Hice un show hace ya tiempo para reseñar esta fragancia, tenía ganas de reseñarla. En el invierno no tiene por qué utilizar uno fragancias pesadas o en el verano fragancias muy frescas. Uno, al fin y al cabo, utiliza las fragancias cuando le vengan al uso y en el invierno puede utilizar tanto fragancias pesadas como fragancias frescas, lo mismo que en verano, viceversa. Vamos con una alternativa fresca del líder, que está de aquí, la Aqua Fresh de Gibelini Fragancias. Esta es una concentración, pone Eau de Parfum, que de Eau de Parfum poco tiene. En formato de 100 mililitros, viene aquí atrás el líder y demás, reciclable, todo. Bueno, pone lo típico en los diferentes contenedores, el frasco que es vidrio en el contenedor verde, el tapón es plástico en el contenedor amarillo y luego lo que es la caja, el cartón, el papel en el contenedor azul. Es 100 mililitros, 3.4 onzas bolidas americanas, siempre me gusta decirlo por suscriptores sudamericanos que no tienen esta medida, es una medida anglosajona, por lo cual siempre utilizan la de abajo y está bien que lo pongan aquí también. Bueno, un volumen alcohólico pone de un 79%, normalmente, bueno, he estado leyendo y demás siempre los volúmenes alcohólicos de la fragancia están en torno de un 70% hasta un 83%. Esto es una fragancia medida en el 79% de alcohol, pone aproximadamente, que no es tampoco exacto, si lo veis aquí, aproximadamente 79% viene aquí. Bueno, sin más, vamos a describir también lo que viene. Es una fragancia de líder pero está realizada en España en un pueblo que se llama Quintanar de la Orden, Toledo. Bueno, aquí, vale, pues la fragancia, la caja muy sencilla, la caja lo más sencilla posible. El bote este de aquí, la botellita, es un vidrio así opaco pero a la misma vez translúcido, se puede apreciar aquí perfectamente los dedos y demás de atrás. Aquí atrás no viene nada y es una, es como digo, el tapón, es interesa saber que este tapón se puede caer perfectamente. Si lo utiliza un poco se cae, nada más que hay que moverlo un poco, no hace el click como otras fragancias que son buenas y hace el click, pues este no, este desde luego no. Viene una pegatina, este es un código de backcode, que es un código de fabricación y nada, es inflamable, se recicla, el vidrio como evidentemente ya está mencionado y esta pegatina, bueno, pues sin más se puede quitar, pero bueno, esto lo dejamos así y ya está ahí listo. Pone eso, fragancia y sensaciones, sociedad limitada, el pueblo de Quintana Roo de la Orden, Toledo. Aquí se describe por si no se refleja bien. No hay notas declaradas, está buscando notas. Es una fragancia con salida cítrica y muy, también muy herbal en las notas de corazón, de jazmín y a la misma vez creo que utilizará el calone. Os comento del calone, es una molécula que se, bueno, se creó en el año 66 por una farmacéutica y es una nota que viene a dar ese toque marino y a brisa marina de playa, de muy jovial, de muy veraniego. El fondo posiblemente tenga, noto un matiz mugoso y con buen secado. El rendimiento son dos horas, poco más de dos horas, no nos vamos a engañar a nadie. Lo que percibo yo son dos horas, dos horas y pico de duración y estamos hablando que son 6 euros de precio, así que no se puede pedir más. Lo que es la caja de cartón creo que venía antes de manera diferente. Yo es la primera fragancia que utilizo, me la recomendaron y es una fragancia muy del uso, muy de diario y vamos a ver, de hecho da mucho gusto usarla. Viene así sellado sin más, muy de plástico, esto no es metálico ni nada de eso. Ya digo, el tapón es como es, poco peso pero la fragancia sí pesa, por eso hay que tener cuidado de no cogerlo desde arriba del tapón. Como digo, una alternativa económica, lo más parecido a Aquas de York, que le guste a Aquas de York de Armani. Yo creo que es una alternativa bastante bueno para el uso del día a día, de refresco y la estoy utilizando en el invierno. Lleva un tiempo utilizando y tiene muy buenas sensaciones, te aporta un chute de vitalidad y demás. Aquí se reseña en este canal fragancias económicas, desde 6 euros hasta creo que el máximo utilizado, 80 euros y demás, ya fragancias de diseñador y eso. Para el que quiera es una, bueno, la veo yo unisex, para hombre, para mujer, como el estilo, muy del estilo de Aqua de York. Y bueno, nada más. Comentaros que seguiré haciendo vídeos, reseñas, no sé si alguna más de aquí a final de año. Pediré un trípode para los reyes porque esto no puede ser, estás grabando así de esta manera. La perspectiva creo que no es la mejor. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, haya salido bien el audio, la grabación y demás. Nos vemos en la siguiente reseña y hasta la próxima. Así que nada más. Gracias. ¡Suscríbete al canal!